Sala de los 9 me gusta de hecho De hecho me gustan todas las regiones estas Todas se me hacen buenas A ver, no, Basatsu Shuriman no era lo peor de los 3 que había Ok, estos me gustan, ¿Super Jinx ahora sí o qué? Piedra Milio, Soraka, Invoker, Dos Matos Milio, Dos por ahora es bueno Puedo meter si no Shurimas o si no esto para invocador Y tener una mesita de matones e invocadores ¡Sí! ¿Hacemos esto? ¡Llegó el Yunger! Un sueño y un hechicero Al natural Mejora roja Forja latente o soporte inmóvil Esto es para ir a racha de victorias ahora mismo Y esto es para ponerme fuerte después Creo que puedo hacer racha de victoria con esto Justicia Me voy a quedar estos por si metemos vacíos después Vamos a tratar de ir a racha de victoria y ganar rondas A ver si es posible Es que vi que los demás iban débiles Sus mesas Entonces agarré esto para tratar de Ir a racha de victoria ahora Si hacemos racha de victoria en etapa 2 Creo que podemos estar muy bien Y ya con eso le sacamos todo el precio que queríamos Al aumento de plata Pero los otros me gustaban mucho también ¿Quién creo que gana el mundial? Algún chino seguramente Tenemos multilanzadores Quitando V Sería hacer esto así, ¿no? No bloquearnos así, en verdad Esta mesa es mejor Me gusta más Gracias por los tres meses Bang-Bong Me pica el ojo Subimos de level y metemos zona ahorita Son tres Me dan seis Puedo subir a nivel cinco ahorita Tengo ocho de oro en total Y me va a sobrar hasta uno de oro Me quedo a la Cassiopeia Sería justo Buenas fichas Vamos a subir y meter multilanzadores Gente Pero no podría comprar la pareja de Manshers Quiero la pareja de Manshers Me dan hechicero Mejor que multilanzador Probablemente hasta así, ¿eh? Están muy fuertes los demás No creo ganar la siguiente ronda No creo ganar la siguiente ronda Sinceramente Se acaban de poner fuerte A ver, este Este sí que era posible ganarle Metiendo mal Sajar Daño a un área de ahí Amigo Belkos no hace nada de daño Solito, ¿eh? Belkos sin hechicero Ni multilanzador No hace daño Vamos Vi un escudo más Vi Vamos Sí Por favor Por favor Autoataquen Autoataquen Belkos Vamos Mejora roja Ah, let's go And it's cooler than ever Take off Si hoy hay noche de terror Noche de mieditos Noche de sustitos Ok, me gusta Creo que mi mesa es muy buena A partir de ahora El tema es que ¿Cómo se llama? Perdimos la racha Perdimos el estilo Sí, de hecho Se me antoja jugar un super heraldo otra vez Pero Los objetos que tengo La verdad que no sirven para el heraldo Pero podemos jugar hechiceros Oh my god ¿Viste Hyrule? Tengo seis vacíos ya Ah no Me falta Me falta la otra ¿Es Bait quedármelo? ¿Es hechicero o es meter Kai'Sa? Ya hace más daño Voy a hacer Raid, amigo Voy a perder mucha economía Porque dármela Tarik me da hechicero Y me da Bastion Con esto Era meter Tarik Era meter Uh, amigo Creo que era meter Tarik Y Tarik Kasselin Por estos dos Sí, falta Rex Pero si sale Jugamos seis vacíos Amigo Hace más daño Malzahar En serio Que Belkos O sea, con multilanzador Hace más daño Malzahar Que Belkos No tengo nada De economía Güey, no tengo nada De eco Eso sí es jodido No tengo nada Nada de economía Esto puede ser Mi level seis Si es que no me dan Los seis vacíos Oye, pero quiero meter Seis vacíos Tengo una B2 Creo que es un bait Esta Kaisa Sinceramente Creo que es un bait Amigo Voy a hacer estos dos Y ya está Ahí tengo hechicero Podría jugar cuatro hechiceros Hay dos que me hagan hechiceros Tenía un antojo de ir A si hechiceros yo Pero ahora que veo Que van dos hechiceros Creo que ya no quiero Porque ocupo Belkos dos O Belkos tres O Silco dos Y no creo que Consiguen ni uno ni otro Es un temón 30 de oro Al menos recuperamos La economía Pero si me hubiese gustado Meter multilanzador ahorita Orbes de curación Soporte inmóvil Un objeto Uno de oro Este no Problema doble Voy con soporte inmóvil Shurima Esto es bueno ¿Jugar a Sir? No sé qué hacer Tengo todo y nada Tengo todo y nada Tengo todos los caminos Y nada O sea Puedo ir hacia Shurimas Puedo ir hacia Hechiceros Puedo ir hacia Heraldo ¿Ten sabes que puedo jugar Retadores si no? También pueden ser retadores Shurga tres en la tres ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Sabes cuál es el drop de mañana? No No sé ni cuál era de hoy ¿Gané? ¿Gané? A Felios ahora No tiene como decir Es vendero que darte algunas fichas No pues yo en esta No estoy entendido tampoco O sea Estoy tratando de tener Siempre el mejor tablero posible Porque estoy en racha de victoria Pero ahorita mismo No sé qué es lo que más me conviene Proyectar mi partida Porque o sea Permanecer con Kaisa Y a Sir Permanecer con los dos Me consume mucha economía Entonces tengo que decidir Uno u otro Iría por Shurina Simplemente porque me gustan más Pero mi compo pinta más A otra cosa Que no Shurinas No, a Felios si no defirte A ver Uno tiene joven salvaje y libre ¿Verdad? Sí, es Voy a slamear gorro rabadón En Belcos Puedo meter retador con Fiora Creo que va a ser jugar retadores Tengo seis vacíos acá Subiendo de nivel Quitando a Tarik O quitando B2 Quitando B2, amigo No me parece correcto No sé No me parece correcto Quitar una B2 Por meter Heraldo O sea Es que quitar Tarik Me pierdo Hechicero Y Hechicero es importante Para que Belcos haga daño Aunque ya tiene gorro rabadón Chances ir a quitar Hechicero Entonces Y subir aquí el siete Y meter el Heraldo No, qué tonto soy Voy a meter Hechicero Con Malzahar Igualmente Qué tonto Era quitar Tarik Y ya está Era meter Malzahar Por Tarik Y el siete Rek'Sai Bueno, igual menos mal gano Pero ahí la cagué Era subir Jesus Con una power lag Ahora me dan Silico Voy a subir acá Ahora sí Tratar de mantener Ranchita de Victoria Cómo puedo saber En una compo alternativa Que necesita dos carries Por ejemplo Meter a Asir Con Nila Esa compo de Colossus Conociendo las composiciones Y ya está O sea Yo sabía que Nila Asir era buena Porque ya conocía la composición Sabía que Asir Más Zona Fiora Como está jugando él También es una variante Simplemente Desconociéndolas Y ya está Sabiendo que existen No, tampoco Tampoco hay más Más a Tarik Hechicero ¿No? Sí Hola, Bill Sacaron un Chogadal 3 Por allá Entonces vacíos no creo No, porque yo no quiero Este Chogadal 3 Otro Asir Güey Puta madre Libre al Nasus Creo que es subir al 8 Con esta mesa Y transicionar después Es que güey Todos van Shurima Todos van Shurima Hechiceros Entonces Está complicado Pero voy a jugar Retadores Pero voy a subir el nivel Voy a subir al 8 Voy a subir con esta mesa Capa de fuego solar ¿No? Corta curación Voy a darle un rato Hasta que los demás Empiecen a mover y transición ¿No? A tonche me trata Bien y mal No sé Es bipolar Cuando juegas retadores Siempre pierdes Pero no es de No es de ¿Cómo se llama? No es de lo que No es de ¿Cómo se llama? Lo que yo quiera hacer Lo que tengo que hacer Tienes mejor a roja Ay Qué estúpido Si es cierto Entonces si era El rompeguardias Qué estúpido soy ¿Voleto de grado Y buscar velcos al 3? Este sí no ¿Voleto de grado Y velcos 3? Tú tienes velcos Vamos a jugar hechiceros Tú Shurimas Tú eso Tú Velcos Es que van a estar usando velcos Wey No voy a poder sacar Velcos 3 yo Ay Es que Me jode que todo el mundo Estamos jugando lo mismo Qué buena partida tenía Para hacer cosas Tienes traviesas Agarra la muerte Ignea Doble guante O algo de esto Otro morelo Para 3 cortacuraciones Vamos cuando levante Por ahora en Qué sé yo Chogas Y luego lo cambio Alguien más Buenas objetos Quiero Shen No A ver Shen Uno mejor que V2 Qué troleta pegué con la capa De fondo solar Sí La cagué con la capa ¿Cuál será el nuevo set? Aún no han dicho Pero tienes que ver El pase de batalla Ahí dice Los 10 que faltan Oye Me está saliendo Cada O sea Cada tienda Me sale una coste 4 diferente Este es ganable ¿No? Uh Transicionando Liente de Nashor aquí What the fuck Diente de Nashor Se los puso a este Diente de Nashor Ari No Velcos Bueno que no tiene más objetos Tampoco Ah amigo Fucking silco Me cago en la Con el silco Y sueño en área Bro Mi Velcos Ultea de 3 a 4 días hábiles Objetos Fiora no tengo Es que los objetos Tampoco están buenos We Creo que es esto Puedo hacer chispayónica Y si no sanguinaria Con eso 28 Puedo subir y meter Retador ¿Qué tal va la noche? Va bien y mal Estaba bien Pero hemos tenido mala suerte hoy Pero bueno Estamos tratando de sacar Dos lacos En lo que tenemos Ay Qué molesto Se llama No debí poner a Velcos En esa casilla Lo hubiese dejado en la esquina Taca Otro asir más Sí, si me sale Caizador Reseteo objetos ¿Cómo se llama la rola? Puedes poner Exclamación canción Y te sale Canción La garra de Velcos Agarra al tanque Con más vida O sea el que tiene más cerca El que tiene más cerca Madre Esa sir Qué pedo amigo ¿Seis shurimas? No Tiene cuatro Ah Es que tiene Tiene el coso de zona Cuatro shurimas El coso de zona Y encima Ginzo esto Camplank Ok, a ver qué hacemos No sé qué voy a hacer Voy a rolear ahorita Pero a ver qué hacemos Sí pinta que va a ser Fiora Sí pinta que va a ser Fiora Sí pinta que va a ser Fiora Nunca estuvo perdido Ajá No se había que quitar Creo que es lance de Sojin ¿No? ¿Cómo gunplank? Gunplank con Miss Fortune ¿Cómo quitar dos matones ahorita? Y al final terminé jugando a Sir Amigo Tantos a Sir Que me salieron a nivel 6 Nivel 7 Y no los quería jugar Y al final terminé jugando a Sir Acá hay que quitar dos matones Que son estos dos Y jugar estos dos Ok ¿Se juegan y entra por mí? En verdad tiene que ser un Sion Pero bueno Va a ser Sejuani por B Y ya estaría O sea Sion por Ajá Sejuani o Sion por B Y esa va a ser mi mesa O puedo meter también Nautilus Por B Y ganar este Ganar Coloso Y Aguas Turbias Y ya tenemos una buena mesa ¿No? Creo yo Tenemos buena mesa Hola Cleusito Un poquito de suerte la verdad Pero lo tenemos ¿Qué tal Sara? ¿Por qué pones gunplank frente? Bueno La había cagado Me imagino que es Mensaje muy viejo Swain Una estratega adicional En lugar de B Otra estratega más No creo que sea bueno Mira date cuenta Que tengo la capa de fuego solar Y la chispa Acerca de De Asir Para que aproveche Esta reducción De cositos Si la Trencio Estuvo bien Chingaderas al azar Literalmente amigo Lo primero que salió Y eso jugamos Pero o sea ¿Vieron lo que estaba haciendo? ¿Cómo me planteó? O sea ¿Cómo tenía todo Para plantearme la partida? Dije ok Juego Kai'Sa Fiora Si no Así lo otro Y me fui quedando Todas las fichas Es verdad que tenía Mucha vida yo Entonces lo pude hacer Muy cómodamente Pero me quedé Todas las fichas Y al momento de transicionar Jugué lo primero Que me salió Me dieron Asir 2 Me dieron un cazante Me dieron Nasus Dije pues ya fue Juego a los shurimas Ya está Sin importar Cuántos más Estén jugando shurimas Me los acaban de dar Juego eso Emblema esto No creo que me A ver La doble guante Sería lo ideal Si no Puse el emblema ¿Y Atrox? Atrox ¿Qué tan bueno puede ser? Nos da coloso No creo que sí Va a ser esto El Atrox me gusta mucho La verdad Y Ginzo acá Pero Igual y sí Loco Es que estoy pensando Quitar una B2 Mierdera Que soy estúpido Soy estúpido O sea Obviamente un Atrox 1 Es mejor que una B Al 2 Por todo lo que te aporta ¿Por qué dudé tanto? It makes it easier To say I am Creo que estoy muy bien Posicionado contra él Aunque mi Jarvan no ultiera A su línea trasera Pero el de él tampoco Si lo one shoteamos El Jarvan A Sir Lina trasera Aquí depende De que a Sir Le pegue primero Al otro A Sir El de él Ok lo one shoteamos Igual eh Oh my god Mi A Sir amigo Pega muy duro Mi A Sir Pega muy lento Pero muy duro Ok Alejo Joneas convencer ¿Está fuerte? No está fuerte Pero sí lo puedes jugar Es una compo jugable Ok el del Ari Es problemas Y el del Chogad Al 3 creo que también Da problemas A ver Acá depende De que tan rápido Matemos al Taric Tenemos garra De la muerte Entonces lo podemos llegar A one shotear pronto Lo que pasa es que Estamos muy lejos Igual El ulti de Jarvan Es bueno No hemos matado a Taric Perdemos la teamfight Taric vivió mucho tiempo Perdemos 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 Está claro Igual con la mesa Al 2 creo que le puedo ganar Ese parando Voy a arreglar ahorita A ver si sacamos Un casante 2 travieso ¡Pul travieso! Se jugó Se jugó Se jugó Sobre esto ¿Nasus 2? ¿Nasus 2? ¿Nasus 2? ¿Nasus 2? Me emociona ahora Esto o esto Creo que si El mojado No se si era Si yo en 1 Mejor que ese Juan y 2 Como odio Este bug Amigo De que no te da La ficha El objeto Si lo agarras tarde Que mamada Que pendejada No te gane Swing por B No, no No se si no ¿Cuántos tanqueados Hace Juan y 5300 Fue la que más tanqueó Oye Los objetos De este Jarvan Están siendo bien feos Todo el rato Ok A él creo que Ya sé cómo le puedo ganar Y es separando La composición Para que no me haga Tanto daño en área Me dan 3 de 3 pele En diamante 4 por un top 1 Está bien No está mal O sea tampoco Está bien ¿Cuánto quieres ganar? ¿Por qué se suele poner A Gunplank en frontlane? Gunplank se suele usar Frontlane Cuando no tienes Este tanques Porque Gunplank Si lo pones en línea trasera Gana Gana estadísticas De daño Y si lo pones en línea frontal Gana estadísticas defensivas Pero depende De lo que necesite Tu composición ¿Alguien le ganó El de hechiceros Porque está en 7 de vida? Ok Highroll ¿Cuántos tanqueó Usted Juan y 5000 Es que sigue tanqueando Mucho we Pero creo que es más útil Esto sinceramente Lo voy a hacer Me vale madre Nila triple cañón Barquito en la boca No hace apenas daño Choteamos a la Ashe Matamos al Z Cuidado con la Nila Cuidado con la Nila Cuidado con la Nila Nice Eh Top 1 Muy bien Let's go Perfecto Muy bien 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 Mira yo gano 42 Pero ¿Sabes por qué gané 42? Porque había 4 challengers Yo soy gran maestro Entonces como ellos tienen más elo que yo A mí me dan muchos puntos por ganarles Entonces yo gané 10 puntos más Pero porque eran varios challengers Entonces está bueno ¿Sabes por qué gané 42? ¿Sabes por qué gané 42? Gracias.